Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Monividente predice nuevo sismo, rebrote por COVID y muerte de un querido comediante. La pitoniza más certera del país señaló que un comediante de 40 años perdería la vida después de dar positivo por el nuevo coronavirus. Tal parece que de nueva cuenta, la vidente más certera de México puso en jaque a toda la población del país después de lanzar sus más recientes predicciones que no pintan nada bien. Durante su participación en el programa De Aquí Contigo de El Heraldo TV, la predicadora aseguró que los últimos meses de este 2020 no pintan nada bien para los mexicanos ya que ocurrirán sucesos que los pondrán en alerta. Además de la constante lucha contra la pandemia por COVID, la sociedad tendría que enfrentarse a otros fenómenos naturales y soportar la lamentable pérdida de un reconocido famoso. Fue durante su intervención que Monividente confesó que los capitalinos se verán afectados por un sismo de magnitud mayor a 6 grados, que se registrará en los próximos días. Señaló que las altas temperaturas que se han registrado son señal de un pronto movimiento telúrico. Está haciendo mucho calor en Ciudad de México y no puede ser que haya tanto calor en octubre. Cuando hay calor en Ciudad de México es porque va a temblar, aseguró en la emisión matutina. La astróloga explicó que después de la época de calor que se está viviendo, vendrá una ola de frío. Hay que tomar mucha vitamina C y cuidarse mucho de las enfermedades, aseguró Monividente. Por si fuera poco, la pitoniza contó que en México se registrará un rebrote por el nuevo coronavirus, lo que traerá consigo el regreso al color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, el cual se prolongará hasta enero de 2021. Finalmente, Moni aseguró que antes de que finalice el 2020, un famoso comediante de 40 años perderá la vida, debido a las consecuencias que le provocó el virus surgido en China. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias!